¡Hey gente! Esa es mi expresión, siendo todo un Metalover, porque hoy vamos a comenzar con una saga de videos Full Metalover, el camino a un Metalover, y hoy voy a comenzar con la combinación más letal Ya la probé en FFA, me parece absurdamente ventajoso, así que lo vamos a probar en ofensiva o en dominio No sé que salga, es una vaina psicópata, esto es psicópata, el daño que hace, un nuclear amplifier, aumento el daño Y le coloqué esto, porque bueno, estaba jugando en FFA y de ahí lo ideal es tener más movilidad Así que esto me aumenta el daño, esto me aumenta la velocidad y lo de abajo me da un poco de protección Joder, son armas de 500 metros, se doblan, te escondes, te mato, te escondes, te mato, y si te escondes también te mato Así que bueno, la habilidad es doblar las balas Bastante chetada, ya conocen a este piloto que está también muy buena, para mí es la mejor, para el tífon No hay que caerse a COA con más nada Y bueno, tengo este tífon, tengo este otro tífon más bonito Más elegante, tú sabes Hay que ir a la batalla presentable, ¿sí? Así que bueno, vamos a comenzar Y ojo, ojo que me preguntan y me preguntan Vamos a utilizar la combinación más castrosa Porque la idea es ser metalover, pero no tan solo tener ventaja, sino ser castroso Así que le coloqué este microchip para paralizarte Y si no te paralizo, te voy a aumentar el daño Y voy a aumentar también acá el daño, ¿sí? Este microchip me lo recomendó mi panita, el Master, que tiene un canal de War Robots Pero la cuestión es que en mi cuenta no lo tengo Y no lo pienso tener, porque cuesta mucho tenerlo Así que aquí sí, porque esta cuenta me dan las cosas para probar Vámonos por una batalla y dejemos de hablar tanta chachara Estaba jugando todos contra todos, como tú ves Pero joder, me voy a dominio o a cuál de las dos, no sé Tengo miedo Ok, tengo miedo Y seguía bueno en todos contra todos, pero me pareció tanta ventaja Que yo dije, no, no puedo jugar así No Ok Vámonos a soporte solamente, ¿sí? Vamos a volvernos castrosos, gente Simplemente castrosos Quiero que entiendan eso No es que estoy jugando nivel pro ni nada por el estilo Ojo con eso, ojo con eso, gente Ojo que no estoy jugando nivel pro ni nada por el estilo Quizás voy a perder todas las balizas Estoy tratando acá de aumentar el daño Del nuclear amplifier porque me puse solamente uno Sí, me puse solamente uno Ok, este está campeando Me voy a bajar toda la vida con ese camper Me puse solamente un nuclear amplifier Porque quiero aumentar simplemente el daño, ¿sí? Bueno, aquí veo que no voy a tener chance De hacer absolutamente nada Y voy a dar soporte por otro lado A ver Ahí salió alguien Ok, lo bueno de estas armas es que son dobladoras Y bueno, vamos a comenzar a aplicar la habilidad Que es doblar Y perseguir a todo el mundo Y paralizar, ¿sí? Lo otro es paralizar O sea, la idea es ser castroso El mayor número de veces Que la gente diga Joder, me paralizó y me mató Eso es, creo que es lo más castroso que hay en el juego Así que te paralicen y te maten Al mismo tiempo Como quien dice A ver, a ver Ahí lo alcanzo Sí que lo alcanzo Y voy a aumentar el daño Para, uff Ahí se escondió No, ahí no se escondió Ahí no se escondió Listo Y aquí lo vamos a paralizar A este man Tiene doble escudo Ojo, tiene doble escudo Pero yo me quedé sin Esto, esto está difícil Ojo que está difícil Ojo que está difícil Gente hermosa Ok Ahí le bajó las stands Perfecto Yo ya les expliqué Que estas pelotas Todas atacan igual No hay necesidad De ser muy inteligente Para saber cómo atacan Estoy tratando de darle al Kepui Que se quiso venir Hacia acá Y voy a tratar de paralizar A este man otra vez Serlo más castroso También es importante Ok, ahí estamos ahí Y ahí vamos a matar Al Kepui Perfecto Vamos a aprovechar Y vamos a hacerle daño A este man Si abre Si abre el escudo La bolita Lo matamos Ok Ya están sacando titanes Pero yo voy a seguir Con mi combinación Ojo La idea es ser castroso Ok Ok Castroso al máximo Gente Castroso al máximo 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 Te paralizo Y te mato 100% castroso Y creo que me voy a ir Voy a lanzar ese escudo A ese man Me voy a ir A tratar de ayudar A este chamo Porque veo que está peleando Y peleando Contra esa pelota Ok ¿Quién es este? ¿Este es enemigo o no? Ok Aquí hay alguien Que nos está jodiendo La baliza Y vamos a ver Si podemos darle A este man Al titán Uff Creo que se escondió Creo que se escondió Y no pudimos hacer nada Joder Me toca venir Por balizas Porque siento Que estamos perdiendo Las balizas Pero bueno Vamos a tratar De paralizar Ese Kepui Ok Creo que lo paralizamos No Creo que tiene Ok Aquí 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 me va a matar Si se acercan los dos Me matan Ok Bueno no Yo lo he dicho Ay Este abrió el escudo Lo mandamos para su casa Jajaja Estoy metal Vamos a ver Me divierto Porque bueno Los manes Se regalan ¿No? Eso no es culpa mía Ok Este man Me queda matar También de lejos Listo Ahí lo matamos Ayudamos A matar Porque realmente Yo no me lleve La activación Joder Vamos a ver Si matamos a este Que vi que salió Ahí de lo más confiado Oh Loco Bueno Joder ¿Por qué Estas que usan Estas armas? Matas a todo el mundo Loco ¿Qué clase De brujería Es esta? Ok Allá hay alguien Partiéndome Ok ¿Quién es ese Que me quiere partir? ¿Pero por qué? Esa la venganza Si te maté A tu robot Lo siento Soy metal lover Jajaja Jajaja Bueno No me puedo creer Pero me agariza Ya me agariza La frustración ¿No? Me imagino Que está frustrado Ok Ya que me llevo Esta kill No Este man Va a intentar Matarme a otra vez Pensé Pensé Que me iban a intentar Matarme a otra vez Uf loco Uf no Allá no llego Pensé que iba a llegar Pero no No llego Y aquí ¿Quién está aquí? Loco Es que Disparo Sin hacer nada Loco Sin hacer nada Aquí escondido Y estoy disparándole Un poquito No mucho Pero lo estoy haciendo Ahí lo paralicé ya A este man Bueno No importa Que me mate El autodaño ese Me voy a hacer Yo también daño Ahí a quien le estoy Haciendo daño Yo ni veo Gente Yo ni veo A quien le hago daño La vaina es que Estoy haciendo daño Jajaja Castroso Ojo Paraliza Aumenta el daño Todo al mismo tiempo No me jodas Se van a robar Esta baliza Posiblemente Le voy a hacer Counter Bueno Primera batalla Siendo Todo un metalover Con un solo robot No me hice muchas kills Pero si fui castroso Esta es una combinación Súper letal Considero yo Y súper castrosa Si me da 3 millones de daño Para un solo robot Es mucho Mucho daño Déjame tu impresión ¿Qué te pareció? Ahora Voy a tratar de probar Este Que es el más bonito Tú sabes Para ir A la batalla Bien Bien presentable Bien guapetón Y bueno Tienen Las mismas cosas Tienen las mismas cosas Que tiene El otro Lo mismo Mismos módulos Mismas habilidades El piloto Mismo piloto Las mismas armas Pero de otro color Una edición especial Así que Vamos a ver Qué sale Bueno gente Vamos a ver Qué sale En esta partida Vamos a ver Vamos a salir Con el guapetón El El golden Y Vamos a ligar Que mi equipo Bueno Veo un equipo Veo un equipo Pay to win Sí Por así decirlo Voy a ligarla De que Varian por balizas Porque no No pienso ir mucho Por balizas Y esto Qué es Esto es un tipo También Eso lo mataron No No le dieron chance De nada Gente Podercito Siento como si fuese Mi tipo Joder Este me va a matar O lo voy a matar Yo Joder Creo que lo maté Yo Ok También Quiero agregar Balizas Tampoco es que Me vaya a quedar Toda la partida Campeando Nada más Uh Casi me rosa Quillo Bueno Vamos a ver Uy no Aquí Aquí se regaló Esto Vamos a matarlo Es otro Vigimos De lo mismo Con Con armas Que se doblan Y no No quiero armas Que se doblen De enemigo Jaja A ver A ver Joder Aquí no Aquí no tengo Mucha Buena Cobertura Uff Aquí alguien Me partió Ok Aquí Pongo rompeescudos Y para su caso Ok No puedo Disparar Bien allá En donde Están Los Joder Allá hay alguien Por lo que veo Está detrás Ok Y aquí Hay alguien Creo que Nos estamos Abriendo mal Nosotros Ok Déjame Tratar De matarlos Si abre Si abre El escudo Ojo Si abre El escudo Tomate Ok No No abrió El escudo Esa La perdimos Ya Ojo Que están Saliendo Con Están saliendo Con Sus pajaracos Y esto Tiene miedo Tengo miedo Gente Tengo miedo Pero Pero nada Esperen su momento Para poder Partirlo De verdad Aquí Alguien Me ha llegado Por la espalda En cualquier Momento Porque no Estoy jugando Bien Ojo Simplemente Quedo Campear Pero tampoco Quedo perder Todas las Balizas Ok Ahí me Mandaron Para mi Casa Los enemigos También están Perdiendo Bastante Bastante Esposas Las cosas Como son Robots Digo yo Ok Vamos a tratar De ir por Balizas Nosotros No tan Solo Hacer mucho Daño O Siendo Castrosos Hay que jugar Un poco También Gente Porque veo La partida Un poco Perdida Si no voy Por balizas Ok Este man Sigue ahí Metido Vamos a ayudar A este Listo Ahí lo matamos Perfecto Y aquí Esto es un Titán Por lo que veo Ok Ya está Un poco Mejor El tema De las Balizas Si Vamos a Ponerlo Lento Ese Titán Para Tratar De Partir Logita Voy a Tratar De Partirlo Ok Ahí Mi amigo Lo Termino De Partir Está Bien Y Joder Bueno Me tocó Ser Metalógico Jugar Bien Ojo Son Dos Cosas Ya Complicadas A ver Si le Vamos A este Man Que está Por allá Más Fácil De Disparar Ok Acuérdate Que utiliza Rompeescudos Porque Necesito Aumentar El Daño Gente Necesito Aumentar El Daño Uff Ese Titán Está Haciendo Daño Por un Instante Pensé Que íbamos A perder Pero Mi Equipo Se Puso Bueno Yo Fui Por Balizas Pero Mi Equipo También Ojo Porque Es Que Solamente Yo Mi Equipo También Hizo Una Buena Movida Ojo Me Voy a Recuperar La Vida Antes De La Stand Perfecto Bueno Se Deja Robar La Baliza Ya Eso Es Problema En El Ok Uff Ya Lo Iba Paralizar Antes Que Volar A Gente Pero No No Pude No Pude Me Va Matar Cosas Como Son Me Un Poquito De Vida Bueno Me Mataron Ahí No No Pasa Nada Bueno No Yo No Tengo Robot De Corta Distancia Tengo Son Estos Si Tenía Pero No Dejan No De sacarlo Y Esto Quien Es Este Que Es Que Esta Haciendo Esta Campeando También Vamos A Eliminarlo Para Que Deje De Campear Joder Loco Joder A ver Joder Estuvo O sea Hubo Un Momento Donde Casi Perdemos Porque Todos Estábamos Como Del Mismo Lado Del Mapa Pero Fuimos Por Balizas Aquí Su Servidor Pinceladas Trato De Salvar La Partida Al Final Y Estuvo Buena Joder Pero Que Puedo Decir Yo Estas Combinaciones Tengo 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 Miedo Tengo Miedo Es Divertido Ser Castroso Es Adictivo El Lado Oscuro Es Adictivo Pero La Realidad Es Que Bueno En Una Partida Esta Combinación Es Letal Pero En Una Partida Si No Vas Por Balizas Te Matan Las Cosas Como Son Te Matan Y Me Hice Lo Mismo Con Un Solo Robot Me Hice Lo Mismo Si Solamente Que Fui Por Más Balizas Solamente Eso Pero Me Dice La Misma Cosa Si Osea El Mismo Año No Lo Veo Mal No Lo Veo Mal Es Una Combinación Interesante Por Así Decirlo Diría Que Esta Es La Más Letal Del Tiffun Si Así Que Bueno Vámonos Por El Episodio 2 En Otra Oportunidad Se Los Muestro Bye Bye Gente